Piscinas con olas artificiales, competencia en toboganes, juegos interactivos para los niños y seguridad están entre las principales alternativas que ofrece el nuevo parque acuático Luna Aqua Park, que está ubicado en el municipio de León, que fue abarrotado este fin de semana. Bueno, esto es bonito porque yo estoy viniendo del exterior, vengo de Miami, estoy conociendo aquí en León este parque que lo hizo el jugador de béisbol, es una diversión para los niños que no lo tienen, que hoy lo tienen más cerca, desde aquí de Nicaragua para Miami que vengan aquella gente de León aquí a visitar este punto porque es un punto muy bueno, es como que estemos en los parques de allá. Estamos refrescándolo y pasan, sí, viene con mi esposa y mi hijo. Una invitación a toda la familia para que se vengan a divertir. El nuevo complejo de piscinas es la mejor y nueva opción para refrescarse en familias, pero sobre todo personas con un alto nivel de confianza para invertir en nuestro país. Me siento contento y orgulloso porque aquí todos somos padres de familia y estamos divirtiéndolos a lo máximo. Yo creo que los niños se sienten muy contentos porque aquí tenemos juegos diferentes para todo tipo de edad. Encuentro ubicado en la ciudad de León, la salida a Chindandega, Gasolinera Puma Super 7, 2 abajo, 4 y media al norte. El famoso comediante nicaragüense JR no se quedó atrás y disfrutó en familia de esta nueva atracción turística, sofocando el calor de nuestra ciudad universitaria con una atención personalizada de su propietario, el ex Grandes Ligas, Wilton López. Para TV Noticias, Joel Soto.